Muy buenas gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Subasa Dream Team, soy Bolt75 y os traigo el video de noticias hoy miércoles día 20 de diciembre, así como si han publicado alguna otra novedad así que vamos con la promo y novedades, noticias, let's go Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh sin riesgo de van 100% seguras y las recibáis al momento podéis contar con Hamsolink, que os ofrece cuentas desde 4000 DreamWorks hasta 7500 DreamWorks con un montón de tickets por precios muy asequibles tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo, así como su Discord personal ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh lo primero que tenemos en el juego, aparte de un aviso de mantenimiento el día 22 porque viene un nuevo banner que ahora os voy a, vamos a ver, la campaña de navidad que nos dicen que va a comenzar fijaros el día 22 del 12 hasta el 25 del 12 con un nuevo banner que solo va a durar 3 días en la que van a venir un Rafa y un Mikael que ahora veremos que tal son, Mikael con un nuevo tiro que apareció en Captain Subasa Magazine o lo que viene a ser en el manga ¿no? también cumple misiones y consigue fabulosa recompensa hasta muy poquitos días ¿vale? desde el 22 al 26 así que estar atentos respecto a eso no sé si hay alguna cosita más que tengamos que saber, sí, bueno, próximamente nuevas historias de Next Dream y vale, vamos a entrar en detalle dentro de la imagen, ya sabéis os pongo un pantallazo, ya sabéis fanart se hace la gente los dos jugadores que van a venir, ya sabéis en el sexto step, uno de estos dos garantizados antes te puede tocar alguno, claro, si ese step para dos jugadores que en principio van a ser de pool regular porque no tienen un uniforme oficial, no sé hasta qué punto renta y creo que van a estar en pool regular pero bueno, me puedo equivocar, primero vamos a empezar con Rafael, Rising Sun, es jugador monocolor 28% jugadores verdes, doble posición, medio centro atacante, medio centro defensivo que tiene ataque inspirado, es decir, cuanto más alta sea su estamina, más momentum para alcanzar sus técnicas lleva un nuevo regate, imagino que sacado del manga directamente el Tiki Taka, esta pared creo que la tenía el Shabby de este de leyenda vale, no el Shabby II, sino el Shabby normal, el Tiki Taka o el Iniesta, no me acuerdo pero bueno, Tiki Taka, pared Tiki Taka, 526 luego lleva el remate este con rebote o algo así se llama 539, que ya tenía otra versión de él y la intercepción flotante en cuanto a las técnicas que él trae, tiene extensión de regate no sabemos si va a ser por 2, por 3, por 4, por 5, generalmente suele ser por 5 así que me imagino que será así y tiene también, aparte de bloquear, anulación de bloqueo de técnicas tiene escudito para que no te quiten ninguna técnica me imagino que serán 2 o 1 mínimo y luego tiene menor consumo de energía por técnica lo cual va a estar bien, porque hay que ver cuánto es la reducción de consumo de estamina porque tiene ataque inspirado, por tanto, cuanto menos consume su estamina, mucho mejor vamos a estar al loro o muy pendientes de qué parámetros tiene este señor porque si tiene unos buenos parámetros combinados con su ataque inspirado y ese menor consumo de estamina por técnica la verdad que puede alcanzar unos muy buenos parámetros sobre todo como creador de juego no creo como rematador, pero eso como creador de juego de acuerdo bien, más cosas que tenemos por aquí el señor Mikael, gente también me sorprende que sea verde también tiene ese monocolor vale, y a diferencia de... bueno, es solamente medio centro defensivo a diferencia de... de Rafael este lo que trae es ataque desesperado que quiere decir que cuanto menos estamina tiene más se aumenta... uno... Ese creo que es esfuerzo... extremo o no... último estertor, perdonad creo que se llama así cuanto menos estamina tiene más aumentan sus parámetros creo que es ese, vale se llama último estertor claro, el problema del último estertor es que si el jugador tiene tenacidad vamos a poder sacar siempre el máximo potencial de los parámetros de esa pasiva el problema de este Mikael es que no tiene tenacidad lo cual vas a... vas a llegar a tener un parámetro un poquito más alto pero no a sacar el máximo porque es imposible, vale le ponen un remate nuevo como hemos visto el Time Bomb Long Rage Throw no sé qué momentum va a tener y la animación espero que sea buena sacada del manga espero que esté bien también le ponen el pase bomba este... tiempo bomba no sé cómo le traducirán que es nuevo también para él y luego lleva el... el Defensa Immobile o algo así que es la entrada que tenía el Team Collection Verde hace tiempo en cuanto a sus latentes no son malas latentes, vale tiene un Auto Inter no sabemos si es el 100% el 80% lo desconocemos tiene una extensión de regate también desconocemos si va a ser por 5% o por 10% lo sabemos también tiene extensión de pared bien porque son buenas pasivas extensión de regate extensión de pared y Auto Inter y luego tiene la de que anula bloqueos de técnicas bueno, pues tendrá escudito para mínimo una técnica a lo mejor dos problema, vuelvo a repetir es un jugador que no tiene no tiene tenacidad y vuelvo a decir al no tener tenacidad el principal problema que va a tener es que no va a poder aprovechar su paseva a diferencia de Rafael que tiene ataque inspirado creo que tiene ataque inspirado si, tiene ataque inspirado y con el menor consumo de estamina pues lo va a aprovechar desde el principio del partido este, en Micael ojo al bajarte la estamina con él porque si, te vas a bajar la estamina pero no vas a poder hacer muchas más acciones durante el partido si quieres aprovecharlo lo veo un poco ahí un poco medio me hay que ver los parámetros y luego pues bueno dicen que vienen los dos con un fondo especial esto alguna vez siempre ha pasado creo que en Navidad siempre han puesto algún tipo de banner así y han sido los jugadores con ese tipo de fondo ¿vale? recuerdo hace mucho tiempo el el Levin de la intercepción Aurora salió en un banner restos de Navidad y venía así con los copilos de nieve son cartas que a lo mejor por eso no estén en pool regular sino que se consideren como exclusivas ¿vale? y esa sea la excusa para que no estén en la pool regular es lo único que a mí se me puede se me puede ocurrir ¿vale? luego también ha mencionado algo de unos packs en la tienda que van a que van a incluir no sé no sé a qué se refiere no sé a qué packs imagino que serán packs en la tienda y luego creo que se ha filtrado también a ver dejadme que lo mire rápido 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 las técnicas que van a poner en la tienda por Dream Balls ¿eh? quiero ver vale creo que se van a poner para vender el viernes creo que por Dream Balls ¿vale? eso o como pack especial lo desconozco la pared para su asa del Golden Duo la buena la que hacía Komisaki la del mejor Momentum un pase para Santana ¿vale? y desconozco si alguna técnica para Rafael pero parece ser que se van a poner en la tienda no sé de dónde ha salido ese filtrado no sé si incluso en el propio Discord de KeyLab pero bueno ahí lo lo dejan ¿vale? y creo que no tenemos nada más estoy así revisando por si me dejo algo no no nada más por tanto bueno no sabemos si va a venir una tercera parte de banner con jugadores japoneses por ejemplo o si van a venir más banners de brasileños o más banners de alemanes lo desconocemos y tampoco sé si va a venir un Misaki un Hyuga va a venir jugadores reworkeados en el Super Dream Fest lo cual sería interesante que lo hicieran pero bueno hacedme saber en la caja de comentarios qué pensáis vosotros si os animaríais a lanzar por estos dos jugadores por Rafa y por Mikael que la verdad que yo pensaba que no iban a venir y al final sí que vienen pero sin un informe oficial y nada como siempre digo esperaros al viernes a que salgan a que tengamos los parámetros a que hagamos el análisis y veáis si merece la pena o no invertir 270 tributos para sacar al menos a alguno de los dos se me cuidan dejan un like se suscriben y nos vemos con más contenido de Cartas o Bassa de Intim chao chao no olvides suscribirse chao chao chao